Y bienvenidos a un nuevo vídeo de My Hero Ultra Rumble en el canal He visto que el primer vídeo ha gustado bastante, de hecho mucha gente ha llegado al canal nuevo en el canal de Youtube Esto lo estoy grabando en mi página de Twitch que tenéis abajo en la descripción Y que ahora mismo estoy en directo, así que podéis venir a verlo Básicamente quería responder varias cosas, una de ellas que se ha repetido mucho es Cómo poner el juego en español, se ve que si te lo has descargado en la versión de Switch o de consola No te da la opción de ponerlo en español y yo lo tengo en español porque estoy jugando en PC No sé si en un futuro van a poner de alguna forma el juego en español como tal Y se ha repetido bastante esta cuestión de, oye, cómo es que lo tienes en español De hecho, si nos vamos a ajustes, vamos a poder ver que el juego yo lo tengo simplemente con las voces en japonés Y el idioma en español lo ha puesto por defecto dentro del propio Steam cuando me lo he descargado También es cierto que hay gente que me ha preguntado acerca de cómo lo tenía gráficamente Por si alguien se lo quiere apuntar o alguien quiere verlo Así es como yo lo tengo, todo full básicamente alto, con todo prácticamente activado, ¿vale? Y otra de las cosas que quería también dedicar en este vídeo es cómo conseguir el pase de batalla completamente gratis Porque es algo que a lo mejor si habéis empezado a jugar pues no tenéis ni idea o no habéis echado cuenta, ¿vale? La cuestión es que el juego funciona con diferentes monedas Lo primero que tenemos aquí es una tarjeta que básicamente es para usar personajes que aún no tenemos Es decir, si queremos cambiar a un personaje que tiene un candadito utilizaríamos uno de estos tickets, ¿vale? Tenemos tres al día Después tenemos los cristales que es la moneda de pago y con la que podemos hacer tiradas O bien podemos comprar el pase de batalla, ¿vale? Básicamente aquí están las tiradas que son 12.000 cristales, 100 tickets Es decir, tenemos 10 tiradas y después tenemos la licencia que es el típico pase de temporada Pero claro, yo lo tengo completamente gratis sin haber pagado nada Y básicamente es cómo conseguirlo gratis Pues muy sencillo Simplemente tienes que viciar, jugar Y te van a dar lo que viene a ser en los eventos de temporada Te van a dar lo que viene a ser estos puntos, ¿vale? Con estos puntos vas a poder comprar aquí cristales Y con esos cristales te va a dar directamente para poder comprar el pase de temporada Para que no te gastes pues ni un céntimo y puedas farmearte el pase Que como siempre el pase renta bastante porque te trae pues sí que poses especiales Te trae tickets, te trae más cristales Te trae los típicos carteles para que puedas personalizar tu perfil En fin, lo típico que suele tener un pase, ¿no? Y que siempre que vas subiendo a nivel pues te van dando cosas chulas Que esto siempre está bien Veinte tickets por aquí, un traje de Almaito Tienes cosas que, coño, que están muy bien, la verdad Y luego tenemos el pase especial, ¿vale? Que jugando subes de nivel Y que aquí también puedes desbloquear tanto personajes Como por ejemplo este skin de Shigaraki es literalmente God O sea, yo lo estoy tapando Perdona que ponga abajo lo de la RP Pero bueno, mirad el traje de Shigaraki, ¿eh? Es God Es que es muy bueno De hecho lo quiero y lo compraré ya Pero me voy a esperar porque vale cristales, ¿vale? Puedes comprar experiencia con los cristales Y yo me voy a esperar porque jugando te lo dan, ¿vale? Y al final, pues con este pase, fíjate tú Puedes sacar a Almaito, un montón de tickets O sea, es decir, hay un montón de cosas súper chulas Y que te puedes sacar básicamente viciando Así que, dicho esto y para que el vídeo no se quede tan cojo No vamos a echar una partida Voy a coger de hecho a Shigaraki O no, voy a coger otro personaje Ya que también quiero hacer un vídeo A modo tier list Que me habéis preguntado que haga una tier list de personajes Yo creo que no he jugado con todos Pero ya viendo lo que me han contado en las partidas Y que le he metido, creo que bastantes horas Podría hacer un pequeño tier list del personaje Que me parece que mete más, ¿sabes? Porque básicamente Hay ciertos personajes que no son de pegar Los que yo estoy utilizando ahora Que son Bakugo y Shigaraki Que sí que son agresores, que son de golpear Pero hay otros personajes que aportan otro tipo de cosas Y que no son tan fuertes a nivel de daño Pero como os digo, aportan cosas, ¿no? Son más molestos, más de quitear, de proteger Es decir, yo creo que se puede hacer cosas De hecho este personaje, Davi Me parece un personaje un poco extraño, ¿no? Este villano es como un personaje que tienes que jugar a que vengan a ti Y por lo tanto no me parece que sea bueno Pero siempre me parece divertido Es como no me apetece ir tan agresor No me apetece más jugar con el entorno Poner trampas en un arbusto O sea, tiene sus cosas Pero bueno, vamos a echar una partida Vamos a ello Y vamos a ir calentando ya De hecho voy a meter al Chofox ahora Echamos esta partida a Chofox Y te meto en llamada, ¿vale? Más que nada porque así puedo explicar ciertas cosas para este vídeo Que creo que va a ser importante Y como os digo, estoy haciendo esto en mi página de Twitch Que tenéis abajo en la descripción Y que si os queréis venir Pues sois bienvenidos Porque bueno, le vamos a estar dando cañas Si tenéis cualquier tipo de duda o lo que sea Pues puedo ayudar Hola, soy nuevo Está guapo Porque aún tiene que mejorar en algún aspecto el juego Mira, también aprovecho para decir que el juego Me parece que está en un estado bastante positivo Bueno, o sea, creo que es divertido Creo que está muy bien gráficamente Algo muy importante es que creo que la jugabilidad es divertida Y mira, justamente me acaba de preguntar uno en el chat ¿Cómo se pone el juego en español? Si te lo has descargado en Switch o en consola Me temo que no se puede poner en español que yo sepa Igualmente me lo voy a descargar en mi Switch para probar ¿Vale? A ver si puedo modificar el idioma Porque veo que es algo que se ha repetido bastante ¿No? El cómo poner el juego en español Creo que no puedes desde consola O habría que ver desde qué store te lo estás descargando O cómo funciona y un poco Porque yo me lo he descargado desde PC Y automáticamente venía en español ¿Vale? Ese sería un poco el punto Ah, bueno, y luego he comentado que hay unas monedas Que obviamente con este tipo de monedas Pues no puedes hacer mucho, ¿no? La moneda al final pues te sirve para comprar unos puntos Para poder meterlo en la agencia Y demás Tema de crossplay también importante No hay crossplay O sea, es decir Me parece un fallo enorme el tema del crossplay Porque creo que es importante que tú puedas jugar con tus amigos Ya estén en Switch, en PC O en Play 5 o Play 4 Pero se ve que han decidido que no tenga crossplay Y por lo tanto, pues esto Yo qué sé Creo que molesta un poco Molesta un poco el hecho de que no tenga ese crossplay, ¿no? Es muy hermoso el juego, lo reconozco La verdad es que el juego Creo que está muy bien hecho, de verdad Creo que he visto otro tipo de juegos Y este juego gráficamente A lo que viene a ser A nivel de... De cómo está todo gestionado Me parece un acierto completo O sea Las partidas son rápidas Son divertidas El juego se hace muy, 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 muy guapo Y esto es cuestión de darle un poquillo de vidilla, ¿no? Al asunto La verdad es que es un fallo gordo Es un fallo gordo el no poner esto Yo iría por el cofre, ¿sabes? Y si no tenemos cofre Nos bajamos a la mina Yo creo que lo tenemos Vamos para allá Bueno, estamos con... El señor Midrilla Que es tanqueado que pega muchísimo O sea, yo justamente me parece un muy buen personaje Mira, no... Los tenemos cerca, pero no tanto O sea... Creo que nos da tiempo Bueno, no sé, si vienen muy rápido Igual no nos da tiempo abrir el cofre Depende de cómo se tomen ellos el run del cofre Pero bueno A mí me gusta siempre salir de aquí Vamos al cofre directamente Está él Vale, abrimos Creo que vienen por arriba, ¿eh? Vienen por arriba, puede ser Vienen, 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 vienen Vienen, 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 vienen Vienen Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Vamos a ver, le puedo dar Vale, damos Me voy a intentar ir para arriba Porque si no voy a morir Viene para arriba Te vendo, ¿hecho, Fox? Lo he vendido al pobre Lo he vendido al pobre Mira, a mí también me están dando, ¿eh? Pero con todas las de la ley, además Vente a alargarme Vale, buah, buah, buah La que me están dando, ¿eh? La que me están dando Me van a perseguir, pero muchísimo además, ¿eh? No, me tengo que largar, ¿eh? Estoy muy, muy, muy tocado, tío Voy a tener que intentar Farming al otro lado Porque si se han venenado conmigo La voy a tener Voy a intentar subir Y coger algo de cura Dime que la has matado al menos Creo que sí, creo que sí Creo que él lo ha tirado, ¿eh? La vendimia Es que no había otra He intentado Ver qué podía hacer Pero bueno, tengo cura Tengo un nivel A mí lo que me gusta de Bakugo Es que tiene mucho escape Es súper importante Bakugo tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo escape O sea, es una barbaridad Se me ha caído Bakugo O sea, Bakugo El hispano Voy a intentar Bueno, voy a intentar ir a por otra tarjeta, tío Te ha caído un poco de vendimia A ver Dime que están tocados al menos Tenemos dos pociones Tenemos dos pociones Ahí, que se le parte Se quiere ir, se quiere ir Vamos a intentar Aguanta, aguanta, aguanta No, no, no Vamos para arriba Aquí ganaría yo ¿Tiene tu tarjeta? A ver, que se muera ese ahí Que se muera ese ahí Vale, yo creo que está muerto, ¿vale? Tenemos tu tarjeta, ¿vale? Creo que de aquí vamos a poder revivir Vale, vale, muy bien, muy bien, muy bien Perfecto, perfecto Lo tenemos, lo tenemos Bueno, ahora que acabamos de pillar a Es que no podía hacer más, tío Estaba muy tocado Han venido muy, muy agresivos Desde arriba tenían la posición Lo han empezado golpeando Hemos empezado a ir mal Vamos a coger esto Tenemos el revivir Vamos a pillar, va, pillo todo Ya, XD, ¿sabes? Ya a ver qué vamos a hacer Me voy a poner casi al 10 esto Vamos con esto Voy a revivirte primero ¿Vale? Te revivo Y tiro la habilidad Para que todos tengamos El skill subido Ya que esta poti Es súper importante Para el team Nos tiramos esto Te puedo tirar Bueno, tienes Creo que tienes tú también Toma, te tiro esta poti De escudo Cógela Ahora, estamos bien Estamos bien Toma, a mí me gustan ambos A mí me gustan mucho Shigaraki y Baku Es que, eso es como siempre En los juegos En los que dependes de gente Siempre, pues eso Si lo juegas con amigos Es bien Porque al fin y al cabo Juegas con tus colegas Sabes un poco Cómo hacerlo Sería tipo Warzone Pero cuando juegas Con gente que no conoces Pues cada uno tiene Una forma de entender La partida Una forma de entender El universo Que igual no se acompaña Contigo, ¿sabes? Y dices, bueno, pues nada ¿Qué voy a hacer, no? Vale, vamos por aquí Tenemos un poquito más de nivel Level up Vamos dentro de la zona De incendio, ¿o qué? Aunque bueno Sería para salir Más que nada ¿Veis? Algo que tiene Baku Y no tiene Shigaraki Es esa forma de moverse Aquí también han cogido cofre Esa forma de moverse Tan buena que tiene Que puedes directamente Subir a A high ground Y eso siempre está muy bien Vamos a ir Vamos Podemos subir Podemos echar aquí un ojo Tengo algo de level up Ha aparecido una cajita ¿Quieres que vayamos A por la caja? ¿Allí o qué? El Spano está conmigo Pero el otro está Está ahí pegándose Está pegándose Está pegándose Creo ¿Ya tira por ahí Unas ganadas? ¿Te imaginas que llegas A dar a alguien? Creo que se está pegando O está persiguiendo a alguien Tiene a alguien Tiene a alguien Tiene a alguien Sí, sí Ahí por ahí Meneo Vamos a subir por aquí Tengo ya dos de la R O sea que puedo moverme Fácil Tengo que yo Ahora mismo Voy a meter Muy duro Uno ha caído Uno que yo Tenía ahí Tenía ahí Vamos a tirar ese escudo Velocidad Uf, uf, uf Me da Me da Me calienta Me calienta ¿Viene? ¿Me va a curar? Cuidado 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 Está tocado No, Hispano se me cae Voy, 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 voy Hispano ¿Dónde está? Ha caído ¿No? Vamos, lo pillo Lo pillo Me acaban de congelar Me acaban de congelar Se ha ido por arriba, eh Puedo perseguirlo, creo Vale, lo tienes Lo tengo Está reventado, eh Creo que está en el suelo además, eh A ver qué me está dando a mí Lo tengo Buah, y él a mí también me tiene Ya me puedo pirar de aquí, eh Tengo que salir volando, eh Voy a curarme Ahí viene Vale, hay un Bakugo pasando por mi lado No Voy a morir, eh ¿Me curo? Está, es que habéis caído Buah Está más chungo, eh Me curo también Tengo para revivir Pero no hace falta coger tu tarjeta, tío Te me has muerto fuera, ¿no? Allí Voy a por ti, eh Vale de gastar esto Vale, te tengo Quito Uno muerto Buah Uh, me van a matar No Qué lástima, tío Quería tirarme, tío No, lo levanta No, lo está ejecutando Qué cojones Pero me muero en gas, tío Me muero en gas Voy a intentar darme la vuelta Ojo, ojo Ojo con mi dorilla, eh Yo tengo para revivir Está curando Ay, qué lástima, tío Tiene otra Me estengo paralizado el tiempo Con suerte me meto en un arbusto Y levanto, eh Uf Con suerte, eh Con suerte se se ha olvidado de mí Una polla Buah, tío Ya tenéis que estar malitos, eh Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado mucho este vídeo Ya estáis dejando un gusto Le dais un montonazo Y nada Que hemos caído al final Porque mira Porque nos han pillado persiguiéndonos como locos Un besazo, chicos Y hasta la próxima Adiós